Buenos días, dichos populares de Nicaragua. Por ejemplo, están los refranes, los dichos de Nicaragua. Dice así, alávate pato que mañana te mato. La otra dice, a la mujer no se toca ni con el pétalo de una rosa. La otra dice, amarre sus pollos que mi gavi anda suelto. El otro dice, atenete al santo y no le recés. El otro dice, ahí te va tu soncha vela. Eso fue en la década de los 70 cuando estaba la guerrilla de Nicaragua luchando contra Somoza en los años 60, 70, al 79, al año 79. Caras vemos, corazones no sabemos, cuando el indio se levanta y el chancho quilla, ya es de día. Dicho de Nicaragua, cada loro, cada lora a su guanacaste. Bueno, cuentas claras, conservan amistades. Con paciencia y saliva un elefante se cogió una hormiga. Chancho enlodado a todos en sucia. Conozco el cebo de mi ganado. Cada cabeza es un mundo. De mi parte y la del cura, que la misa sea oscura. Dadivas, quiebran peña. Donde manda capitán, no manda marinero. De broma en broma se dicen verdades. Dios mío, si con beber te ofendo, con la goma te pago y me quedaste bien. El otro dicho es de Nicaragua. Donde hay sopilotes, hay vagas muertas. De lejos parece, pero bueno, a eso no. No queda nada y dicen, bueno, el que quiere camarones tiene que mojarse los pies. Bueno, otro dice, camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. El canacio para son popos desde chiquitos es pequeño. El alba rayando y el indio andando. En casa de ahorcado no se mienta sondalesas. El que con niños anda, amanece orinado. El que paga lo que debe, sabe lo que tiene. Bueno, dime con quién andas y te diré quién eres. Es mejor ir al cielo con una puya que al infierno con una casulla. El que es buen gallo, en cualquier gallinero canta. Bueno, pues eso es todo por hoy. Dichos de Nicaragua. Bueno, saludos a todos. Dios te bendiga, Dios te guarde. Dichos nicaragüenses. Bye, bye, bye. Gracias.